y profesores de Chile, de Portugal y, bueno, pues el que les habla se nota que de España, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo creo que la educación física es una de las materias que más se aporta a nivel educativo, en varias dimensiones, ¿vale? En la dimensión física, por supuesto, en la motriz, que es la nuestra, la propia, pero también la cognitiva, también en la afectiva, también en la social. Por supuesto, educamos mediante valores. Sí, los programas formativos son adecuados y los implementa alguien con la formación y las actitudes necesarias para desarrollar el programa. Son dos circunstancias que se deben de cumplir para que el programa eduque en valores. Estas circunstancias, de que es una de las materias más importantes en los entornos escolares, no es que lo digamos nosotros a la mesa como expertos, sino que lo dicen las organizaciones internacionales más importantes a nivel mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Debemos de seguir innovando, debemos de seguir investigando, porque la educación física es un área multidisciplinar en la que se investigan varias, digamos, ciencias, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, la pedagogía del deporte, en este caso en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, la medicina del deporte, la fisiología, la anatomía y todas esas ramas de conocimiento nos aportan un interés y una evidencia científica, de la cual basarnos en la práctica. La mesa se titula Tendencias Actuales en la Educación Física, por lo tanto, vamos a abordar qué tenemos que trabajar en el día a día hoy y en el futuro. En esta introducción, que va a ser breve porque llevamos un poco de retraso en el Congreso, pues yo he anotado algunas de estas tendencias. Una de ellas es los nuevos modelos de la enseñanza en Educación Física. Hay unos modelos que son consolidados y otros modelos pedagógicos que son emergentes. Hoy en la mesa, además, vamos a hablar sobre todo de pedagogía no lineal, pero también están los modelos comprensivos de la enseñanza del deporte, también está el modelo de Educación Deportiva, también está el aprendizaje cooperativo, está el modelo de Responsabilidad Personal y Social y luego otros modelos emergentes, ¿no? El modelo actitudinal, el modelo de materiales autoconstruidos, etcétera, etcétera. Otras tendencias, pues podrían ser las nuevas posibilidades de intervención en alumnado con discapacidad, pero también en alumnado con altas capacidades, en nuestros alumnos talentosos. Ahí también tenemos que hacer una inclusión. Tenemos también avances en actividad física relacionada con la cognición, con el cerebro, con la neurociencia, con la neuroeducación. Esto es otro de los elementos actuales a tratar. Y sin duda alguna, un último elemento que deberíamos de tratar en la educación física es la relación que tenemos con lo digital. La digital ha venido para quedarse. ¿Quién de la sala tiene un smartphone ahora mismo? Levante la mano. ¿Quién lo tiene ahora mismo aquí? Es una extensión más de nuestro cuerpo humano hoy y nos está cambiando la vida, a veces para bien, quien lo usa adecuadamente, a veces para mal, porque, por ejemplo, una de las cosas que promociona son los roles sedentarios. El smartphone es en aplicaciones muchas veces sedentarias, pero también podemos utilizar aplicaciones para ayudarnos a activarnos. Es decir, se puede utilizar para bien o para mal. Después de haber hecho esta pequeña o breve introducción, que yo creo que era necesaria, les voy a dar la palabra a los ponentes de la mesa, que son los importantes hoy aquí. Voy a ir introduciendo a cada uno antes de hablar para que tengáis presente su currículum. Es decir, aquí están invitados a la mesa de expertos, pero están invitados por su desarrollo profesional, curricular, en la docencia, en la investigación y en la gestión. Y el primero que voy a aprender de ellos, pues, seré yo mismo. El primero de los ponentes, pues, viene de Chile. Va a hablar de la pedagogía no lineal en un deporte muy interesante como es el balonmano, que es un deporte que desarrolla la coordinación oculo-manual, con lo cual esto es muy interesante para nuestro alumnado y para nuestros jugadores. Es profesor de educación física, entrenador deportivo con la mención en balonmano, magíster en entrenamiento deportivo en Chile, tiene un máster en diseño y gestión en dirección de proyectos aquí en España y ha realizado el doctorado en la Universidad de Granada, con lo cual juega un poquito en casa. Su línea de investigación más importante es la metodología y didáctica en la enseñanza y el entrenamiento del balonmano y también, pues, como es lógico, en otros deportes de invasión, pues, también tiene determinadas transferencias. Y, bueno, de eso es de lo que nos va a hablar hoy aquí. Pues, Sebastián Spoz tiene la palabra y espero que aprendan ustedes mucho de él. Bueno, muchas gracias. Esto hay que venderlo por acá, ¿no? Sí. ¿Se escuchan bien ahí? Sí. Genial, muchas gracias. Bien, la presentación que yo les traigo el día de hoy tiene como objetivo plantear un modelo de reflexión hacia el uso de la metodología y la pedagogía no lineal. Probablemente hoy no podamos resolver directamente cómo utilizarla y les daré las claves fundamentales, pero sí invitarlos a cuestionarse, a buscar alternativas, particularmente en este caso referente a la enseñanza del balonmano. Y mi presentación tiene como título, este que ustedes pueden ver acá, que dice, activando conductas motrices defensivas en jugadoras jóvenes de balonmano. Una aproximación no lineal. Para comprender esto de la aproximación no lineal, no veo el mouse aquí para poder pasar. Sí, la flechita, ¿dónde está? Ahí está, ahí apareció. Vale. Bien. Primero hay que comprender esto de la teoría general de sistema, que es una teoría que viene desde las matemáticas y que por ahí está muy alejado de nuestro campo de la educación física, pero finalmente si nosotros nos vamos a pensar tiene mucho sentido. ¿Qué son los sistemas? ¿Qué es todo esto? Para que entendamos hacia dónde apunta la pedagogía no lineal. Un sistema es un conjunto de elementos que están interactuando, al cual se le inyecta ya sea información, energía o materia, y genera un producto. Y todo eso lo genera dentro de un ambiente, que puede ser en sí mismo un sistema, que está determinado por el espacio y el tiempo. Yo sé que suena un poco complejo, un poco enredado, ¿no? Pero finalmente lo podemos observar así de simple. Un jugador o una jugadora y un equipo son sistemas que están compuestos por diversos elementos a los cuales se le entrega información y esa información tienen que ir resolviendo para convertir, por ejemplo, un gol. Dentro de estos sistemas tenemos dos grandes tipos de sistemas que son los lineales y los no lineales. Dentro de los sistemas lineal tenemos aquellos en donde sus partes se suman. A más B más C es igual a A a B C. Cuando queremos llevar o comprar un carro, un auto, esa entra dentro de una línea de producción, le ponen las ventanas, le ponen los neumáticos, y listo, y ya está. Y siempre se va a producir un auto. Sin embargo, existen también los sistemas no lineales que tienen una característica fundamental que es que sus partes tienen un valor, pero además la relación entre sus partes tienen otro valor. ¿Cómo se comportan esas partes? ¿Cómo interactúan esas partes? Van variando el valor del sistema. Y por eso se le llama no lineal, porque nunca tiene exactamente el mismo resultado y van interactuando de formas muy diversas. ¿Sí? En el caso del balonmano nosotros sabemos que se produce un ciclo de juego, que es el ciclo del ataque, luego el ciclo de la defensa, y se va resolviendo a partir de la toma de decisiones. Y es jugado por seres humanos, por jugadores y jugadoras, ¿cierto? Que son sociales y que son autopoyéticos. Eso significa que se autorregulan y autorregeneren. Cuando pensamos desde esa perspectiva, entonces entendemos que no puede ser lineal, ya que cada ser humano está compuesto por diversos elementos, emocional, cognitivo, social, volitivo, energético, y que tiene que estar interactuando con otros seres humanos que tienen las mismas características. Entonces la pregunta es, ¿podemos pensar en que un modelo efectivo para la enseñanza del balonmano y el aprendizaje tiene que ser lineal? Solo dejo la pregunta ahí para comenzar a reflexionar. Aquí está el balonmano. El balonmano tiene técnica, el balonmano tiene elementos cognitivos, el balonmano tiene táctica, tiene elementos psicológicos, tiene elementos de la condición física. Y de acuerdo a cómo está la condición física de un jugador o de otro jugador, de cómo está en ese preciso momento o el desgaste que ocurrió por la motivación al aprendizaje, por las relaciones sociales entre los compañeros y las compañeras, va a tener resultados diferentes. Y siempre dentro de este contexto social, ¿cierto? En donde el pase, la recepción y la toma de decisiones nunca va a ser exactamente la misma. Todo eso va a determinar finalmente el rendimiento individual y por lo tanto el rendimiento colectivo. Por ende, no podemos pensar el balonmano como una lógica lineal. Los sistemas dinámicos complejos van evolucionando en el tiempo. Los jugadores y jugadoras van evolucionando en el tiempo, los equipos también. Su resultado no siempre es el mismo, al igual que un equipo de balonmano. El valor de sus partes va variando en función del contexto y de la interrelación entre las mismas. ¿Les suena esto deportivo, no? No solamente está en las matemáticas. Y va desarrollando relaciones sinérgicas entre sus componentes para asegurar la eficiencia y la eficacia. ¿Qué me refiero con todo esto? Tradicionalmente, el balonmano por lo menos en Chile ha sido formado desde esta perspectiva. Se enseña la técnica. Los niños y las niñas aprenden la técnica. El pase, la recepción, el bote, correr hacia un lado, correr hacia el otro. Tres pasos, saltar, lanzar. Lanzar arriba, lanzar abajo. Listo. ¿Lo tienen perfecto? Ok, vamos a la táctica. Dale el pase allá para que la defensora se corra para un lado y tú te desmarcas detrás de la espalda para que la atacante tenga un espacio libre para poder recibir el balonmano. Perfecto. Luego comenzamos con la táctica colectiva y empezamos a armar los sistemas de juego y empezamos a rendir. Toda la formación básica de jugadores y jugadoras de balonmano, vuelvo a insistir, por lo menos en mi país, en general, por supuesto, esto está cambiando, tiene esta visión de que la sumatoria de los elementos van a dar como resultado el rendimiento y el rendimiento a futuro. Y eso lleva mucho tiempo, muchos recursos que se tienen que gastar energéticos, de tiempo y a veces de dinero. Sin embargo, a propósito de permiso, sin embargo, aparecen estos modelos más modernos que son la pedagogía no lineal, que es lo que estaba hablando recién, Sixto, en donde se provee un ambiente. Ya no se entiende la técnica propiamente tal, sino se propone generar un ambiente. Se generan a partir de juegos adaptados hacia lo que yo estoy buscando como objetivo y los propongo dentro de este ambiente. Digo, en este espacio se van a hacer la siguiente actividad o el siguiente juego adaptado. Se aplica lo que se llama constreñimiento, que en el fondo son aquellos estímulos que van a facilitar o van a dificultar la tarea que yo estoy solicitando y que se tiene que cumplir y que va a permitir que ciertas conductas empiecen a aparecer. Y luego se espera el desarrollo de la resolución, de lo que se le llaman las emergencias, que son estas conductas o estos momentos que van a poner en problema a los niños y a las niñas. Y se activan estas conductas a partir de la comunicación verbal y la no verbal entre quienes están participando. Tradicionalmente, ¿qué hacemos los profesores? Dale el pase por allá, baja un poco más el brazo y empezamos a indicar qué es lo que tienen que hacer. Y la atención se empieza a correr desde lo que está pasando en el campo de juego o en el patio del colegio hacia profesor, ¿lo estoy haciendo bien? Doy un pase y miro al profe. Si el profesor está feliz, lo hice bien. Si el profesor está enojado, parece que no tanto. Y la regulación empieza a ser externa. La pedagogía no lineal, al entender que estos son sistemas dinámicos, complejos, no lineales, le da el protagonismo a los jugadores, a los participantes. Hice una experiencia hace muy poquito que la voy a pasar rápido. Tenía un video, pero luego recordé que legalmente yo no puedo mostrar videos de niños menor de edad en mi país, por lo tanto me podía meter en un problema, así que tuve que eliminar los videos. Pero les voy a explicar aquí brevemente. Esto es una tarea más o menos sencilla. Se determinó un círculo dentro de la cancha de balón mano, siete defensoras, siete atacantes y se les dijo lo siguiente. Hay siete balones que están aquí en la esquina, hay que ingresar estos balones adentro de este espacio. Es un juego bastante tradicional, probablemente ustedes ya lo han realizado. Usualmente ¿qué le decimos a los profesores? Dense pase, hagan esto, hagan tal y cual elemento. Aquí no se les dice nada más. Lo único que tienes que respetar es el reglamento de balón mano que ya más o menos se los sabe. Se les dio la oportunidad de que fueran todos los balones al mismo tiempo o que pudieran tomar la decisión de que los jugadores atacantes fueran tomando de a un balón o de a dos balones. Durante el avance del ejercicio que fue durante tres días fue evolucionando la defensa. Ya les voy a dar algunos resultados de eso. Luego hubo un cambio de este ejercicio. Se les dijo ya no pueden transportar todos los balones al mismo tiempo. Tienen que transportarlos de a uno por equipo. Entonces aquí como aparece en la imagen solo un jugador con un balón pudiendo utilizar las herramientas técnico-tácticas o táctico-técnicas de los atacantes y luego se hizo una modificación que además se les permitió que cada jugador atacante pudiese ingresar a este círculo sin balón durante tres segundos para recibir un pase. Esas fueron las tres informaciones que se les fue dando en el tiempo. No hubo más intervención de nuestra parte como entrenadores. El objetivo de esto era identificar las conductas defensivas que emergen a partir de los constreñimientos. ¿Cuáles eran los constreñimientos? Ustedes deben llevar los balones en ese espacio de esa manera en la cual se les dijo. Entonces el objetivo era identificar las conductas defensivas que emergen a partir de esos constreñimientos asociados a las acciones defensivas y los resultados fueron los siguientes. En la primera etapa en donde se les permitió que cada niño o perdón que cada niña condujera los balones de forma libre en cantidad las defensoras empezaron a activar tanto en la defensa en línea de progresión como en los contactos próximos para tratar de evitar la progresión hacia el centro. Aquí emergen algunas otras pequeñas conductas pero también empiezan a aparecer las ayudas y las vasculaciones defensivas. Cuando le dijimos a partir de ahora ya no pueden llevar los balones de forma conjunta sino que tienen que llevar los balones de a uno empiezan a emerger otras conductas más. Siempre se mantiene en línea de progresión y contacto próximo. Observamos que cada niña fue a marcar de forma individual sin que nadie le dijera. Se empezaron a ajustar y a comunicar y a decir anda tú a esa yo voy a esta otra y a evitar y a alejar a las atacantes del círculo central. Empiezan a aparecer también conductas de acoso algunos balances defensivos algunos cambios de oponente y cuando empezamos a permitir que ingresara un atacante hacia la zona central aparecen también otras conductas. ¿Qué es lo interesante de todo esto? ¿Cuáles fueron los hallazgos que pudimos ver? que emergen en conductas defensivas casi espontáneas a partir de la tercera sesión. Insisto, no le dijimos nada más que la información que yo le estoy dando acá. Las conductas defensivas se desarrollan a partir de comunicaciones verbales y no verbales. Ellas se empiezan a poner de acuerdo como equipo, como sistema entre las jugadoras y empiezan a provocar mecanismos de regulación y autoorganización. Y no intervengo, nunca intervenimos los profesores. Y emergen varias conductas en menor cantidad de tiempo que con modelos tradicionales. Todas estas conductas que aparecen acá no se las enseñamos nosotros. Salvo elementos muy técnicos en algún momento de los entrenamientos que era el contacto, la forma de contactar, la forma de quitar el bote o de intervenir el pase. Pero las acciones tácticas jamás, jamás fueron habladas ni trabajadas. Emergieron espontáneamente con el sistema casi todas las acciones tácticas colectivas que se espera de un jugador y de una jugadora de balón mano sin que nosotros lo hayamos entrenado propiamente tal en tan solo nueve sesiones de entrenamiento. ¿Cuál es la conclusión fundamental de todo esto? Hay que dejar que las niñas jueguen porque ya lo van a resolver. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Bueno, pues felicitar al doctor Spott su intervención. A mí me ha gustado. Me gustaría que concretase... Luego vamos a tener un debate entre todos con lo cual vais a poder preguntar. Vamos a tener las tres intervenciones y al final vamos a hacer un debate académico. Pero para que no se nos pase alguna cosa de su presentación a mí me gustaría saber para contextualizar el estudio del juego modificado me gustaría saber la edad de los sujetos y me gustaría saber el nivel de experiencia que tenían en balón mano antes de hacer ese juego porque eso nos puede dar algunas herramientas de cómo surgían esos elementos tácticos técnicos. Bueno, la edad eran chicas de 13, 14 y 15 años hablamos de categoría infantil primero, segundo año y categoría cadete-damas por las edades que tienen. La experiencia era balón mano escolar talleres escolares no competitivos y con aprendizajes más básicos asociados al mini balón mano que al balón mano pues muchísimas gracias yo creo que con esto entendemos mucho mejor todo lo que nos ha explicado y lo podemos adaptar mejor bien si tenemos un contexto parecido o si tenemos un contexto más lejano pues tendríamos que adaptar la propuesta a continuación pues voy a presentar a la doctora Banda Correa es licenciada en educación física y doctora por la facultad de motricidad humana de la Universidad de Lisboa en su investigación doctoral se centró en la investigación de la toma de decisiones en deportes de equipo y concretamente en rugby que es un deporte muy interesante en deportes de invasión porque nos cambia la dinámica de los deportes de invasión de acuerdo en balonmano en baloncesto y en fútbol pasamos y corremos hacia adelante el desmarque y en rugby y en rugby pues si pasamos hacia adelante falta y nos cambia totalmente la dinámica con lo cual es importante por supuesto tiene publicaciones internacionales ha trabajado en proyectos de investigación y actualmente es profesora de la Universidad de la Algarve donde imparte asignaturas como desarrollo de aprendizaje motor habilidades motrices en la etapa infantil yo creo que además ella nos puede hacer una pequeña presentación sobre cómo es la relación desde el desarrollo de la etapa de educación infantil a esa etapa primera de iniciación deportiva por su tesis doctoral y a continuación tienes la palabra e igualmente pues vamos a aprender lo máximo que podamos de ella Muchas gracias Sisto y todos buenos días a todos mi nombre es Manda Correa como puedes leer soy de Portugal antes de empezar me gustaría de agradecer la organización por invitarme a estar aquí hoy y por recibirme de manera tan amable esta comunicación de hoy abordará cómo la educación física en la infancia puede ser desarrollada desde el punto de vista de la dinámica ecológica mientras en las perspectivas tradicionales el enfoque defiende de forma reduccionista y más lineal que la decisión precede la acción y que ésta se centra en el individuo el enfoque ecológico considera fundamental el contexto en la emergencia de los comportamientos o las condutas y el enfoque que tomo se llama dinámica ecológica y aquí indicaré apenas algunos de sus principios y en suma este enfoque argumenta que la información y movimiento están altamente acoplados y que tenemos que respetar la relación que es circular y mutual entre la percepción y la acción y que permite el surgimiento de conductas dirigidas a objetivos y este enfoque también depende que debemos tener en las tareas que diseñamos que proponemos la variabilidad y permitir el surgimiento de soluciones únicas por parte de los aprendices y para esto podemos adecuar y manejar las restricciones o constraimientos como Sebastián ha dicho y por fin en lugar de la habitual de composición del movimiento y de las tareas diseñadas deben buscar su simplificación y también el diseño de situaciones de aprendizaje en educación física debe permitir la exploración y la adquisición de acciones que son funcionales porque son dirigidas y permiten atingir objetivos y adaptativas de acuerdo con esta línea proponemos o propongo hoy aquí o trago la adopción de principios de la pedagogía no lineal como Sebastián en la intervención en educación física y el enfoque baseado en la manipulación de los constrangimientos surge en el ámbito de esta pedagogía no lineal que se encuadra teóricamente en la dinámica ecológica pero ¿qué es una pedagogía no lineal? de forma resumida y reductiva se trata de una pedagogía que se basa en una perspectiva lineal del comportamiento y de la aprendizaje por ejemplo la repetición de un determinado ejercicio tiene una relación direta y lidial con la mejora del rendimiento o del aprendizaje en la habilidad tiendo a presentar a presentarlo como una pedagogía de talla única ¿quién de vosotros te gusta talla única en la ropa? y lo mismo por tanto la talla una significa lo mismo modelo de ejercicio la misma evaluación que debería servir a todos y la pedagogía no lineal busca contraria esta tendencia y cómo se operacionaliza esto a través del enfoque baseado en la manipulación de constrangimientos importa antes de desarrollar otros supuestos de este enfoque es importante mencionar que constrangimientos son requisitos o condiciones bajo los cuales surgen ciertos comportamientos pero pueden delimitar o inhibir ciertos movimientos mientras también pueden habilitar e invitar a otros y esto importa decir que no es apenas algo que es negativo que restringe el comportamiento emerge así de la interacción de los constrangimientos que se pueden organizar conceptualmente en tres categorías del niño de la tarea del entorno por ejemplo todos los niños deben aprender a andar de bicicleta y un constrangimiento en constrangimientos en esta aprendizaje son por ejemplo la motivación en esta masa corporal la competencia motriz lo que dice respecto a los niños de la tarea el tipo de bicicleta que usan una investigación que hemos desarrollado recientemente se focó en esta diferencia de usar una bicicleta de equilibrio o una bicicleta con las rodillas laterales pero hoy no tengo tiempo para desarrollar esta investigación pero veamos un ejemplo diferentes niños diferentes características individuales cierto el mismo entorno puede influir de diferentes maneras por tanto características del entorno y la misma tarea puede invitar permitir diferentes posibilidades de acción cierto entonces deben fijarse en cada una de las escaleras de la pista fixen a cada niño la tarea es la misma supuestamente ambiente el entorno semelante los niños también son de las mismas edades pero las conductas emergentes son claramente distintas y de acuerdo con este enfoque un importante concepto es lo de affordances que viene del verbo to afford en inglés que resultan de la interacción de los niños con los contextos en los que se mueven son posibilidades de acción detectadas por el individuo o el niño en el entorno y el individuo de acuerdo con sus características morfológicas y funcionales es capaz de detectar por ejemplo si una estructura tiene cierta estabilidad inclinación apoyos que le permite ser subible y esta palabra subible yo sé que no existe pero todos lo entendemos lo que significa y se basa en la relación de las características del entorno y las características del individuo y aquí está un ejemplo de diferentes estructuras posibilidades de acción similares y como dije las posibilidades se basan en esta relación y esto también significa que estructuras iguales pueden permitir diferentes posibilidades de acción por ejemplo para este niño con esta edad estas características esta estructura la misma estructura permite escalar y resbalar pero si fuera más nuevo más joven tal vez no conseguiría escalar o no invitaría a escalar una cosa importante de esto es que las afuerzas son públicas y es especialmente importante para vosotros y para nosotros porque es importante para percibir ambientes de riesgo de contextos diseños de aprendizaje de riesgos para supervisión pedagógica parental pero también para diseñar e interagir en el entrenamiento deportivo pero ¿cómo podemos entonces crear oportunidades de aprendizaje desde el punto de vista de la dinámica ecológica? Trago aquí no tengo mucho tiempo solo dos ideas llave ahora vos presentaré un estudio que he realizado con estudiantes centrado en la exploración de espacio y de materiales por parte de los niños de preescolar los materiales seleccionados fueron elegidos por los estudiantes son por éstos que tuvieron que anticipar las posibilidades de acción que permitirían se definió un espacio de exploración nuestro gimnasio y se invitó a diferentes grupos de niños a explorar este espacio y estos materiales sin ninguna instrucción vejamos este entorno de exploración era tan familiar para los estudiantes que no para mí para mi propia que no anticipamos el panorama de posibilidades nos olvidamos que los respaldadores estaban allá teníamos previsto todos los materiales que iban a hacer pero los espaldar eran también familiares para estos niños en los pasos pero el constraimiento de la tarea que hace lo que quieras no era familiar porque nunca podrían ir para allá por tanto esto fue interesante después nosotros también analizamos las acciones conductas emergentes y utilizamos esos datos para ver lo que les digo de seguida por tanto identificar las afuérnesis o las posibilidades de acción para que para inhibir la tendencia de todos nosotros principalmente del iniciante de profesor maestro de educación física de planificar la intervención a partir de la selección de tareas un libro de mil ejercicios que no conoce de la internet ahora de experiencias pasadas sin meta de aprendizaje o pegada después y con afuérnices impuestas y para qué para fomentar la práctica de empezar por identificar qué espacio está disponible qué materiales qué relación establecen los niños que tenemos con ese entorno con esos materiales y esto permite nos tener información llave que puede alimentar diseños intervenciones más adecuadas que tienen en cuenta las reales características del niño del entorno de la tarea por tanto identificar las afórdenes las posibilidades de acción para diseñar oportunidades de aprendizaje manipulando el contraalimiento del niño de la tarea del entorno atendiendo principios de verabilidad simplificación exploración y otros principios de la dinámica ecológica aquí pedí a mis alumnos que me demostrar antes de llegar a los niños lo que querían con esas estaciones qué estaciones pretendían prescribir o qué acciones pretendían prescribir en aquellas tareas con esos materiales y cuáles pensaban demostrar desde el principio pero contrariamente a lo que estaban planejando les pedí que no prescribieran acciones de inmediato es decir que los diciéran a los niños exactamente qué hacer no donde y con qué también sino que permitieran la exploración libre luego podían demostrar como habían planejado pero sólo como su herencia y observar que pasaba con el comportamiento de los niños y adecuar adaptar en conformidad y por fin estoy terminando desde el punto de vista de la dinámica ecológica profesores entrenadores son diseñadores y facilitadores de entornos de aprendizaje que deben identificar affordances considerando la relación niño entorno percepción y acción como manipulando constraimientos para que para aumentar la payhousing de affordances y desarrollar a nivel motor o mejorar la pericia en determinado deporte y termino con una broma que suelo contar a mis alumnos los amigos estaban hablando y uno dice al otro le enseñé a mi perro a silbar el otro dice pero no escucho a silbar y lo primero dice dice que le enseñé a silbar dice que lo aprendió y pensó que todos nosotros tenemos que siempre refletir si estamos apenas enseñando o si estamos de facto promoviendo aprendizaje termino por aquí gracias por vuestra muchas gracias por la suda palestra doctora Correa desde luego nos hace debatir o reflexionar sobre aquello que diseñamos los profesionales de la educación física y luego lo que pasa en nuestras clases de educación física que algunas veces no corresponde con el diseño es decir necesitamos experimentación necesitamos investigación para tener datos de saber verdaderamente lo que está ocurriendo yo quiero felicitar el trabajo de la doctora Correa y de su equipo porque a lo mejor ha pasado un poco desapercibido en su presentación pero los trabajos de su introducción pues eran publicados en una de las mejores revistas del mundo en educación física y yo creo que eso es digno de resaltar porque nos ha hablado de didáctica la educación física desde infantil hacia la primaria en iniciación deportiva pero nos ha hablado desde la investigación de esas bicicletas y de esos estudios que le dan mucho más peso a lo que a lo que ya está diciendo de aquí ¿de acuerdo? entonces y esto lo digo para que todos ustedes reflexionen cuando leen un libro o leen un artículo depende de quién y de qué se ha hecho o cómo se ha hecho la metodología científica tiene más valor o menos valor en este caso mucho valor a continuación pues voy a presentar al doctor Ricardo José da Palma Min Alma pienso que lo he dicho bastante bien aunque seguro que en portugués tiene algún hace nombre ah sí no yo me refería a Min Alma ah sí eres primo él es graduado en educación física por la Universidad de Algarve tiene varios másteres uno en alto rendimiento otro en gestión deportiva y es doctor en alto rendimiento con especialidad en fisiología a nivel académico evidentemente pues también tiene muchas publicaciones ha participado en varios congresos internacionales y tiene una orientación del expertise hacia el mundo del agua el mundo acuático no sólo la natación sino también pues es entrenador de water polo es entrenador de canoas de piraguas supongo que es la traducción ideal y bueno pues de igual manera vamos a intentar aprender lo máximo de él nos viene a hablar también de pedagogía no lineal en este caso pues en el medio acuático gracias bueno gracias por la presentación saludarlos a todos a los que están aquí y a los que están en casa agradecer la invitación que me han hecho para poder hablar de este tema que es muy grato para mí una vez que casi toda mi carrera ha sido hecha en el área de la natación no sólo en la parte en que del entrenamiento del alto rendimiento pero sobre la gestión de las escuelas de natación y sobre proponer o poner propuestas de enseño que pueden llevar a formar nadadores de alto rendimiento y vamos a empezar aquí un poco sobre lo que vamos a hablar vamos a hablar en cómo es aprender a nadar basado en un enfoque sobre la manipulación de consternimientos quería empezar por hacer una pequeña conceptualización de esto de lo que es nadar introduciendo sobre la propia evolución del concepto de aprender a nadar porque aprender a nadar ha sido desde los tiempos más lejanos una forma de sobrevivencia pasó para ser una forma una forma de sanitaria de higiénica después si avanzó con el tiempo por ser una forma más regulada pero sin instalaciones propias y siempre en contacto con un entorno que era diferente con la evolución del tiempo lo hemos empezado a hacer de una forma más regulada aún y en condiciones más cerradas pero aún en contacto con aquello que es el entorno ambiental el día de hoy y fruto de la propia del producto deporte y de lo que es la venda del producto natación estamos sobre una forma regulada y más formal en este caso tenemos hoy en día por fina que regula todo lo que es la técnica de nado y eso implica modelos técnicos más cerrados pero también hemos tenido con la globalización del producto deporte un acérrimo enfoque en aquello que es el contacto con el medio acuático sobre otros deportes el surf parques acuáticos ríos o sea el entorno ambiental también cambia de esta forma no queremos nada implica una adaptación al entorno donde estamos cambia no es algo fijo ni todas ni todas las personas tienen la misma adaptación o la misma reacción al agua por eso nada será una adaptación a las dificultades del medio y como cada uno de nosotros responde de manera diferente a ese entorno y que es nada más nada menos que la relación en términos de los comportamientos específicos que manifestamos en el medio acuático anomenadamente el equilibrio todo lo que tiene que ver con nuestra respiración audición termoregulación y en nuestro esquema corporal o aquello que es la parte motora todo esto unido nos va a dar aquello que es nuestra capacidad de nadar y nuestra adaptación al medio acuático por eso podemos tener aquí un concepto de saber nadar será haber resuelto problemas relativos al equilibrio respiración y propulsión pero yo voy a decir esto lo tenemos que hacer sí lo tenemos que controlar sí pero atendiendo a que tenemos diferentes entornos y nos tenemos que adaptar a diferentes entornos por eso aprender a nadar y el proceso de enseñar a nadar no tiene que ser cerrado hoy tenemos instalaciones que son muy buenas tenemos piscinas yo me recuerdo cuando era yo niño no tenía piscina cerca de mí para aprender a nadar aprendí a nadar en el mar con actividades acuáticas más tarde cuando ingresé a la universidad sí tenía una piscina para nadar el concepto de nadar se cambia se cambia porque yo tengo que aprender una técnica formal que está regulada y eso es diferente es un nado diferente porque quien está quien aprende a nadar en una piscina si va a hacer surf las condiciones son diferentes tienes olas tienes corrientes tienes una temperatura diferente tienes sensaciones diferentes con alturas diferentes o sea es diferente nadar es diferente su adaptación una persona que está en una piscina puede ir al mar y morir ahogado sin problema alguno fruto de nuestra relación con el medio si nosotros nadamos siempre en la piscina si voy al mar se puede pasar algo porque no porque no estoy adaptado al mar pero la persona que está en el mar no significa que sea un buen nadador de competición puede no ser así nadar será el control de aspectos relacionados con la inmersión propulsión respiración equilibrio saltos y manipulaciones eso es lo que los profesores van a tener que controlar cuando estamos enseñando y tiene que ser una enseñanza no solo formal sobre aquello que está básicamente restrito pero tenemos sí que tener aquí un enfoque diferente o diferenciado relativamente a lo que es la forma más formal y no solo eso tenemos que enseñar también cómo podemos resolver problemas diferenciados si vamos a ver nadar implica que hay un sistema dinámico que va a envolver variación de las condiciones de práctica y esas condiciones de práctica las tenemos que aportar las tenemos que ofertar a los alumnos de manera que puedan pasar por ello para que no van a hacer solo nadar en una calle con dos metros y van y vienen y siempre con el mismo enfoque de la técnica y tenemos a una persona decir bueno tienes que poner el codo aquí tienes que poner la cabeza allí no les tenemos que decir que hay varias maneras de nadar básicamente de haber un deslocamiento que es del punto a para el punto b cómo se va a deslocar bueno eso va a estar muy relacionado en cómo la persona que recibe la información la va a interpretar intreper intreper ¿de verdad? interperta perdonadme y bueno estáis todos en la sala todos me estáis oyendo pero cada uno de vosotros dependiendo de vuestras experiencias vais a tener una interpretación diferenciada de lo que estoy diciendo el mismo va a pasar en el agua por eso les tenemos que ofertar diferentes o variabilidad de la práctica como mis colegas habían hablado por eso las competencias acuáticas que les tenemos que enseñar desde la general hasta las específicas son competencias que están muy relacionadas con la variabilidad del entorno en que están nadando y todo lo que van a percibir va a estar muy relacionado en cómo vamos a manipular los factores relacionados con la tarea el ambiente y el alumno fijaros nosotros tenemos como como las personas que van a facultar o a proponer un ambiente de aprendizaje vamos a tener que controlar o manipular la persona para la tarea y la persona en el ambiente esto para que la competencia o las competencias motoras que vamos a proponer que sean aprendidas estén muy relacionadas con los problemas y con el alumno por eso el enfoque va a tener que ser el alumno tenemos que percibir lo que nos está pidiendo diferentes alumnos diferentes necesidades diferentes necesidades tienen que ser interpretadas o tratadas de manera diferente la secuencia no siempre es igual va a cambiar dependiendo de las dificultades del alumno yo puedo manipular y poner muchos factores en la tarea pero va a cambiar dependiendo de lo que se manifiesta en el aprendizaje y además en lo que es la adquisición que va a tener de sus competencias competencias motoras y esto en el alumno en la persona va a cambiar dependiendo de varios factores factores sociales psicológicos una persona que tiene miedo del agua no va a reaccionar como otra persona que está muy ambientado al agua fijaros el agua es un medio diferente somos seres terrestres y cada persona va a tener una relación dependiendo de su capacidad de sus experiencias anteriores y es diferente en cada fase de nuestra vida yo en la primera infancia voy a tener como prioridad que el niño que está en el agua empiece por no morirse ahogado si el niño cae a la piscina tiene que tener instrumentos para que salga de la piscina solo para que eviten morir ahogado esa es una prioridad después que tenga una competencia y que va ganando competencias a lo largo de su vida y la manipulación que hacemos y el proceso de secuencia de lo que es el proceso de enseño aprendizaje va a estar muy relacionado con los factores morfológicos y también de los factores de la práctica que le está siendo ofertada y va a ser diferente en cada una de las etapas que tiene durante la formación como nadador o como persona y porque nosotros podemos no solo manipular los factores dependiendo si está en un sistema de deporte más de aprendizaje o en el entrenamiento porque también nos manipulamos en el entrenamiento de manera diferente pero los manipulamos y bueno eso está muy dependiente también de dónde van a nadar de dónde está su práctica si por ejemplo yo estoy en la piscina yo quiero un ambiente que sea un ambiente convidativo que invite a que el alumno pueda practicar y que esté contento en el medio después tiene que ser algo como la figura que está abajo en el canto inferior derecho que sea algo que esté adaptado a sus condiciones en esa condición si es un nadador de competición le tengo que adaptar en aguas abiertas a la temperatura del agua a una manera diferente de nadar le tengo que adaptar en este caso a una situación diferente que será la situación de alimentación durante la carrera que es una situación diferente con mucha gente se pegan a los otros mucha confusión si no coge la alimentación no va a ir bien en la prueba por eso le tengo que ambientar pero también les tengo que ambientar si van al lago si van a hacer surf en el ambiente que estén eso tiene mucho que ver con todos esos factores en la piscina efectivamente podemos controlar temperatura ambiente humedad relativa condiciones del agua temperatura salinidad porque diferentes rotabilidades podemos ponerlo la profundidad el tipo de instalación que tipo de tanque sea más comprido más recto hay muchas cosas que podemos manipular y que pueden estar muy relacionadas con todo este proceso de esto vamos a tener que manipular cuando pensemos en la tarea los factores que son más importantes serán estos profundidad o sea está aprendiendo a nadar en una piscina en que puede ponerse con los pies en el suelo o si no tiene pie es que es una cosa completamente diferente dos procesos completamente diferentes uno tiene que tener más soporte de apoyos en este caso de material o medios de soporte el otro no en términos psicológicos también es diferente tener una piscina donde yo pueda apoyar el pie y saiba estoy bien no me muero ahogado en una piscina en que no tengo pie y que me puedo morir ahogado son dos condiciones completamente diferentes y que el cerebro cerebro se lo va a aportar de manera diferente y va a constringir en el momento de hacer las tareas otros factores que podemos jugar es la flotabilidad o sea que va a determinar mucho la resistencia al avance la locomoción la manera como nos vamos a propulsinar con pies con brazos vertical horizontal horizontal y si tenemos tareas con apoyo de terceros en este caso vamos a dominar una serie de puntos que pueden ver en la parte izquierda terminando y porque nosotros manipulamos los factores no isolados pero en el conjunto quería dejarnos también aquí unos mensajes finales que pueden llevar para la casa primero fijaros que obtener en atención que el alumno es nuestro centro no es sobre el que vamos a montar el proceso de enseño aprendizaje o sea tenemos que mirar al alumno las necesidades a la forma a cómo responde al proceso de enseño aprendizaje y montar todo el proceso sobre las adquisiciones que tiene después planear de acuerdo con un objetivo y no de acuerdo con una secuencia cerrada ok lo que la profesora Banda decía decía hace poco no cerrar pero adaptar lo que tenéis de tareas de manera que puedan atingir un objetivo concreto que vos planteáis después la secuencia tiene que estar muy orientada atendiendo a la persona a las características de la persona y también a los grupos porque por veces no son homogéneos y tenemos que adaptarnos a estas circunstancias y es un constranimiento que tenemos nosotros que también gestionar en la clase después la observación del alumno que para mí es la parte más importante y fundamental tenemos que mirar al problema a los errores cuál es la causa del problema y no cuál es el error por veces nos ponemos a modificar el error no la causa del error y la causa puede ser diferente la observación va a ser muy útil en estos casos para terminar la proponencia de experiencias diferenciadas es muy importante para que puedan ser competentes en diferentes medios para diferentes circunstancias y ese era un mensaje muy importante que os quiero dejar aquí hoy muchas gracias por oírme y ya aplausos 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 que están un poco que están un poco fatigadas de toda la mañana creo que es el momento más importante de la mesa porque han puesto temas encima de la mesa sobre todo de la pedagogía no lineal sobre todo de poner en el centro de atención el aprendizaje del alumno o del jugador el docente tiene que pasar al segundo plano lo importante es el aprendizaje y lo importante es el alumno y a partir de aquí pues empezamos con las preguntas las dudas que queráis hacer bien en general a la mesa o bien individualmente a alguno de los ponentes ¿hay alguna cuestión? pues yo sí que tengo alguna cuestión de hecho creo que debería ir de tener preguntas y debería aprovechar el momento de poder hablar o hablar con las tres personas que tenemos en la mesa y yo la voy a aprovechar porque no es fácil reunirnos en un sitio en una hora del mundo con gente que sabe tanto y yo tengo algunas preguntas la primera va a ir el tema de natación hemos tocado mucho el tema técnico-táctico el tema táctico-técnico pero la educación física va más allá yo en la introducción he hablado de la dimensión cognitiva de la dimensión física pero hoy en la mesa hemos hablado poco de la afectiva y de la social y para mí son dos dimensiones fundamentales en la educación física y va por ahí mi pregunta con la natación yo ahora soy profesor de la universidad de la universidad Castilla-La Mancha en la facultad de educación de Albacete pero cuando yo empecé yo fui profesor de secundaria de chicos de desde 12 a 17 18 años yo daba clase de natación en el instituto teníamos una unidad didáctica obligatoria de 5 a 6 sesiones esto podría ser también en primaria ¿de acuerdo? nos cede en la piscina y teníamos una asignatura de educación física obligatoria dos veces por semana y en la programación había una unidad didáctica de 5 a 6 sesiones y los problemas no eran técnico-tácticos en educación no en rendimiento de natación los problemas eran socio-afectivos socio-emocionales y había dos te voy a plantear dos y quiero que nos hables de tu experiencia y de cómo afrontar cuando ellos tengan el problema que yo me encontré pues cómo podemos ayudar a esos chicos primer problema las chicas tenían muchísimos problemas de imagen corporal algún chico también eran minoría pero también había chicos con problemas de imagen corporal chicos y chicas de 13, 14, 15 años que les da miedo que les da problema ponerse un bañador ponerse enseñar su cuerpo a otros niños o a otras niñas de su edad es un problema que tenemos en la natación educativa y el segundo problema que yo me encontré cuando yo era profesor de secundaria fue con con chicas de religión árabe ¿de acuerdo? tienen que ir vestidas con determinada ropa por su ideología por su religión y aquí en España de 12 a 16 años la enseñanza es obligatoria tienen que ir por obligación a clase y esas chicas por no poder ponerse el bañador o por no ponerse corto que sí que se pueden poner un bañador de cuerpo entero los hay hay neoprenos pero faltaban a clase pero eso es un problema porque si faltaban a clase yo tenía que evaluar negativamente si quiero a mi asignatura yo tengo que evaluar mi asignatura y la tengo que querer y yo me encontré con esos dos problemas entonces como tenemos aquí un experto en natación pues ahora le toca a él bueno somos personas que ultrapasan un poquito yo pienso que el aspecto pedagógico en la parte de la natación concretamente pero son problemas sociales que nos tenemos que plantear como educadores que la sociedad está cambiando a un ritmo muy grande y la parte de la de la percepción corporal que tiene el alumno es una cosa importante porque la parte alimentar está cambiando y las personas van a cambiando su morfotipo y eso es un problema pero es un problema que tiene que ser resuelto con con tiempo o sea nosotros tenemos que empezar y es importante en Portugal no lo tenemos es difícil pero no estamos poniendo la natación como una asignatura obligatoria en Portugal pero debería desde los años más tempranos haber una una capacidad de llevarnos a la piscina para que puedan poco a poco aprender que se pueden ir a exponer 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 sin problemas es que es una cuestión de actuación y eso se consigue llevando los niños y las niñas a la piscina de manera que puedan de poco a poco perder el miedo y tener una otra capacidad de ver el otro y así y así eso para mí es muy importante y los todos los programas aquí en España por lo visto conseguís llevar a los chicos y las chicas a la piscina pero por ejemplo en Portugal no lo conseguimos hacer y eso complica un poco la otra parte es una parte que no es fácil de resolver porque tiene que ver con la mudanza del aspecto social de los pueblos de Europa que para mí ultrapasa mucho lo que es el aspecto del deporte o de la enseñanza del deporte o sea tiene que ver con una cuestión de cambiar no sé si aquí en España ya es en Portugal si va una chica sin un bañador corto no le van a dejar entrar a la piscina por ejemplo y tenemos que cambiar el sistema social no solo nuestra capacidad porque nosotros tenemos que ser inclusivos cada vez más y tenemos que cambiar un poquito esta actitud perante el otro la mudanza otros postrumbres y cada vez más porque es todo muy global y cada vez estamos recibiendo más personas de otros medios con otras culturas con otras actitudes y tiene que ser más inclusivo en ese medio muchas gracias pues nos ha dado dos tips claves uno familia no vale con educar solo al niño y a la niña sino que hay que educar a la familia porque la familia tiene que educar en el movimiento y tiene que llevar a las crianzas tiene que llevar a los niños a la piscina para familiarizarse con el medio ¿de acuerdo? entonces es un tema es un tema clave ¿cuándo hay problemas? cuando el niño no está habituado a ese medio es la primera o la segunda vez que va a un medio de este tipo y entonces pues puede tener puede tener problemas o pues también todo lo que tiene que ver con la imagen ¿alguna pregunta está por ahí que se os haya ocurrido? venga por ahí yo a Sebastián yo creo que el caso que ha puesto al final no se tiene un pequeño sistema se está hablando de la teoría del sistema pues al final es un ejercicio en el que se sube su tema pero eso a la hora de llevarlo al partido porque al final al final en primario muchas veces lo que pasa es que no se va a ocupar los espacios y está el propio yo yo quiero tirar yo quiero pasar la pelota ¿cómo está todo esa digamos ese sistema en el que se da dos y hacen todo al partido para que todo se pase ¿cómo sería? ¿cómo podría ser? ¿tu nombre perdona? Virtud bueno muchas gracias por tu pregunta no tengo una respuesta 100% concreta estamos explorando finalmente cómo aterrizar eso lo que puedo decir hasta el momento es que esta tarea que yo presento acá es una de varias otras tareas que estamos empezando a probar lo primero que están haciendo es decirnos qué conductas están emergiendo luego el desafío en el fondo es decir está relacionado con tu pregunta ahora esas conductas que emergen ¿cómo las llevamos al campo de juego? ¿cómo las llevamos a que la conducta en el fondo responda al partido? una de las cosas que estamos explorando es lo que estamos denominando desarrollo de núcleos y estamos invitando ahora a grupos de jugadores con puestos específicos por ejemplo los que juegan en primera línea central laterales exploren combinaciones de movimiento de aquellas que han ido emergiendo a partir de estas tareas de pedagogía no lineal y ahí hay un componente muy cognitivo también de la explicación de qué es lo que ha sucedido de cuestionar y bueno de esto que acaba de suceder qué fue lo que tuviste o qué fue lo que vieron cómo se comunicaron empieza lo que estamos invitando en el fondo es a que desarrollen estos canales de comunicación y el diseño de la tarea es que de este elemento que era bien amplio a través de un círculo se vaya construyendo hacia los espacios que existen en el balón humanos con la línea de 9 metros con la línea de 6 metros y vamos poniendo o limitando espacios quizás con conos en donde tengan que resolver esas mismas tareas que ya lo resolvieron de forma global pero ahora más específico no sé si respondo tu pregunta y al final el problema que si hay que hay un poco como decía sexto anteriormente hay un componente que tiene que ver no solamente con lo técnico táctico no solamente quizás con lo cognitivo también el desarrollo que es socioemocional los niños de primaria por supuesto que están en una etapa del egocentrismo y están probando alternativas personales quieren ir probando sus tipos límites y ahí están los espacios como decía de los affordants cierto de ir viendo qué elementos le van a permitir explorar esa parte individual y qué elementos entonces podemos utilizar nosotros para que de lo individual empiece a ir a lo grupal creo que lo importante es entender que esa parte grupal y hacia lo social más amplio es una tarea que se va armando de a poco el niño tiene que resolver por supuesto la parte egocentrista también tiene que ser capaz de entenderse a sí mismo de ver cómo sus propias dimensiones interactúan sus propias emociones su propia parte cognitiva sus habilidades tácticas su desarrollo motor y con ciertos elementos como puede ser el elemento más fundamental de la conexión del sistema de un balón humano que sería el pase a través de elementos de netamente dar un pase ya empiezan a emerger las conductas sociales yo entrego el pase pero tú lo tienes que recibir si yo te lo doy como yo lo quiero en el fondo no me estoy conectando contigo y eso tiene que ir acompañado de una retroalimentación a la cual yo invito no hacerlo técnicamente darle el pase aquí que las manos acá sino que en el fondo lo que yo he hecho es decirle bueno si tú te quieres comunicar con él ¿cómo debería hacer el pase para que él lo pueda recibir? y tú ¿cómo debería ser tu recepción y tu carrera para que facilites la posibilidad del pase? no me respondan hágalo hágalo y resuélvalo y empiezan a emerger eso y empezamos desde el yo hacia el ok existe el otro si me permitís es mi línea de investigación también yo la abordo no de la pedagogía lineal la abordo desde el teaching in front of standing o el modelo comprensivo el tactical game approach ¿vale? que se parece mucho son desde dos paradigmas distintos pero bueno ellos le llaman a for dance nosotros le llamamos variabilidad de las características del juego que son reglas tiempo espacio funciones de los roles al final casi hablamos de lo mismo y aquí yo os aconsejo leer y poner en práctica a Klaus Bayer Klaus Bayer es un autor un investigador francés y habla del juego en racimo que el racimo es un racimo de uvas y el racimo de uvas están todos los granitos de las uvas pegados unos a otros y así juegan los niños cuando empiezan a jugar los deportes de invasión están todos pegados al balón es como Frodo el anillo y el anillo lo quieren todos ¿no? lo quieren en la película incluso matan por el anillo pues los niños el juego de invasión es así y no hay que luchar contra la naturaleza del niño la naturaleza del niño es egocentrista y como es egocentrista va a jugar porque es su naturaleza el niño es así la niña es así no la vas a cambiar hay que ir progresando hay que hacer resolución de problemas que es lo que están haciendo ellos los que os han os han puesto varios ejemplos de juegos modificados mediante el estilo de enseñanza de resolución de problemas motóricos es decir ellos ponen un problema motor y le dejan al niño y a la niña buscar soluciones estratégicas para resolverlo porque eso enriquece cognitivamente empiezas a comprender bien el juego y a medida que van avanzando los niños se van descentralizando del móvil están empezando a abrir y empiezan a jugar de manera grupal y luego hay que dar el paso a lo colectivo ¿de acuerdo? y yo estoy de acuerdo pero discrepo un poco porque he hecho mucha investigación sobre esto la mayoría de autores hablan del pase que es el principal elemento de conexión entre jugadores ofensivos yo discrepo no es el pase es el desmarque el primer elemento que tienen que enseñar a sus jugadores a sus alumnos es el desmarque el 95% de las acciones es sin balón y es el desmarque si hay buenos desmarques habrá buenos pases evidentemente estoy de acuerdo porque luego es el pase y esto en iniciación deportiva es fundamental en las etapas de iniciación 8, 9, 10, 11, 12, 13 años es fundamental hacer resolución de problemas del desmarque y después del pase y luego pues metemos conducciones metemos juegos de 3 contra 3 de 3 contra 2 más 1 comodín etcétera etcétera ¿sí? ¿alguna pregunta más? vamos a finalizar porque es la etapa de la comida pero yo antes de cerrar la mesa quiero hacer una pregunta a banda porque yo no me puedo ir de la sala sin saber las conclusiones del artículo sobre las bicicletas pequeñas con y sin ruedines ruedines son las ruedas pequeñitas en español porque todos tenemos que enseñar alguna vez en nuestra vida a montar en bici a niños y a niñas a los 2 a los 3 a los 4 años dependiendo del desarrollo motor del niño o de la niña pues en esa etapa y yo quiero saber que nos cuente un poco las conclusiones de ese estudio que ellos han hecho y tener a alguien que está en ese equipo de investigación y irnos de la sala ignorando lo que dice ese artículo a mí me parece esto de que nos metieran en la cárcel entonces yo se lo tengo que preguntar a banda y quiero aprender y además también hay problemas sociales y afectivos yo tengo una sobrina que es de altas capacidades toca el piano con 12 años tiene un vedor de inglés es magnífica en todas las asignaturas académicas pero no sabe montar en bicicleta el único talón de Aquiles que tiene mi sobrina no sabe montar y cuando nos vamos los sobrinos nos vamos con mi hija pequeña no se puede venir entonces es clave ese estudio ¿Vanda? Gracias, Hector ¿Están acordados? ¿Sí? ¿Nívos de hipoglicemia? ¿No? Entonces este estudio fue recientemente publicado fue lunes desde el lunes está publicado y pueden leerlo más tarde pero para resumir saben la bicicleta la tradición de enseñanza en andar de bicicleta es con bicicletas o tradicionales convencionales o bicicletas con las rodillas rodillas laterales pero recientemente también están más mucho más accesibles las otras bicicletas de equilibrio y nuestra duda fue que era más cual de los tipos de este constatamiento de la tarea sería más eficaz para la enseñanza del andar de bicicleta y pues ya para el fin de la película nuestros datos indican que después nosotros hacemos una intervención con el grupo de de control de experimentar donde un grupo tenía las bicicletas de equilibrio y los otros las rodillas rodillas laterales los grupos de las bicicletas del equilibrio han aprendido a andar de bicicleta y clasificamos que es esto de aprender tiene que arrancar en autonomía sin ayuda tiene que conducir 10 metros tiene que equilibrar trabajar en seguridad algunos marcos que definimos baseados en la literatura y el grupo que utilizó la bicicleta de equilibrio aprendió y alcanzó estos marcos más temprano más cero que el otro grupo y el programa de intervención fue de pocas semanas durante la pandemia y mismo así fue muy claro la diferencia entre los grupos y la verdad imagina andar bicicleta nosotros podemos podemos pedal equilibrar en la bicicleta de rodines podemos pedalar sin equilibrio ¿cierto? pero no podemos nos equilibrar por conducir la bicicleta sin equilibrio sin equilibrio no podemos pedalar podemos pedalar sin equilibrio pero no podemos pedalar pronto ¿sabes de? explica no podemos pedalar eso sin equilibrio no podemos pedalar para resumir es pensar en cualquier tarea en particular de la enseñanza de bicicleta como cuál es el postreñimiento siable nosotros tenemos en concentración de la tarea la bicicleta lo niño la edad lo entorno si la superficie es inclinación o no o no pero en el niño en esta tarea ¿qué es más llave? ¿es lo pedalar la fuerza o es más natural? es precisamente el equilibrio ¿y qué hacemos toda nuestra vida? podemos pedalar las rodillas para no trabajar precisamente lo que necesitamos de empezar por trabajar que es lo equilibrio y mismo en términos de exploración la bicicleta de equilibrio da para volarmos con las mujeres así así equilibrar nos trabar mucho más desafiante y después caminar ya tenemos esto adquirido eso acosientar las rodillas y los pedales no las rodillas y es mucho más natural pronto y tengo ejemplo de mis hijos tengo tengo un de 8 que no tiene tanta accesibilidad a bicicletas de equilibrio entonces de las rodillas aprendí a andar en bicicleta 7 tengo la hija de 2 casi 3 que tiene la bicicleta de equilibrio y en pocos meses en un año de máximo está andando independientemente muchísimas gracias a los tres ponentes a los tres palestrantes de hoy ya les ponéis cara les ponéis nombre aprovecharlos es decir no solo en la mesa ahora cuando estemos por ahí en un pasillo tal banda podéis hablar con ella podéis hablar con Ricardo podéis hablar con Sebastián podéis hablar conmigo Sisto de cualquier cosa que a lo mejor os ha dado vergüenza preguntar aquí pues podemos hablar de uno en uno y daros las gracias a vosotros porque vosotros sois los que tenéis que cambiar la educación física de Portugal y de España nosotros os asesoramos os ayudamos con investigaciones de este tipo pero los que estáis en los centros escolares los que estáis entrenando a niños y a niñas nosotros también entrenamos a algún equipo pero es uno entre todos los que hacemos el cambio y que hayáis aguantado hasta el final de la mesa eso dice mucho de vosotros entonces pues cerramos la mesa yo estoy muy agradecido tanto a los participantes que estáis ahí como a los que estáis aquí y cerramos la mesa con un aplauso entre todos para todos vamos a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!